hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y creamos una biografía una cronología una vida y hechos como si realmente hubiera existido solemos elegir personajes de series de televisión de películas de cine de novelas de cómics o incluso de videojuegos bien hoy vamos a hacer la biografía ficticia de wiston smith bien pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes sólo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias viene wiston smith es un personaje ficticio y el protagonista principal de la novela distópica de george sorwell de 1949 que se llamaba 1984 ya saben una novela que nos iba a explicar un poco un futuro bastante caótico y como iba a ser 1984 pues casi 45 días antes enmarcado en la ciencia ficción etcétera el personaje fue empleado por orwell como un hombre común en el escenario de la novela y se podría denominar como que el lector puede identificarse fácilmente con él y se puede poner en la piel de él wiston smith trabaja en el departamento de registros del ministerio de la verdad donde su trabajo es reescribir documentos históricos para que coincidan con la línea actual del partido en constante cambio esto implica revisar artículos de periódicos y manipular fotografías principalmente para eliminar a las personas no personas que eran las personas que han caído en conflicto con el partido debido a su proximidad a la mecánica de reescribir la historia wiston smith alimenta dudas sobre el partido y su monopolio de la verdad cada vez que wiston aparece frente a una a una telepantalla se le conoce como 60 79 smith w esa digamos que sería su nombre clave dentro de la maquinaria del partido y del gobierno y en este caso del ministerio de la verdad wiston conoce a una mini misteriosa mujer llamada julia una compañera miembro miembro del partido exterior que también tiene resentimiento hacia los caminos del grupo los dos se convierten en amantes y wiston producto se pone en contacto con obra y en un miembro del partido interior que wiston cree que es secretamente miembro de la hermandad la hermandad es una organización de resistencia dedicado a a derrocar la dictadura del partido creyendo que han conocido a una persona fina ellos wiston y julia se unen a la hermandad sin embargo o breguen es realmente un agente de la policía del pensamiento que es digamos otra rama del gobierno que investiga a los propios trabajadores del ministerio de la verdad y ha tenido a wiston bajo vigilancia durante siete años wiston y julia son capturados y wiston permanece desafiante cuando es capturado y soporta varios meses de tortura extrema a manos de obra y en sin embargo su espíritu finalmente se rompe cuando es llevado a la habitación 101 y confrontado por su peor miedo el horror indescriptible de ser devorado vivo lentamente por ratas aterrizado aterrorizado perdón por la compresión de que esta amenaza se hará realidad si continúa resistiendo denuncia a julia y promete su lealtad al partido cualquier posibilidad de resistencia o pensamiento independiente se destruye cuando smith se ve obligado a aceptar la afirmación 2 más 2 igual 5 una frase que ha entrado en el léxico para representar la obediencia a la ideología sobre la verdad o el hecho racional al final de la novela la tortura de obra llena ha convertido a wiston en un miembro del partido obediente e incuestionable que realmente ama al llamado gran hermano o a la autoridad suprema del gobierno o el partido más allá de su capitulación total y sumisión al partido el destino de wiston queda sin resolver en la novela cuando wiston se da cuenta que ama al gran hermano sueña con un juicio público y una ejecución sin embargo la novela en sí termina con visto todavía en el chisnaz tri café un bar un café donde solía ir mucho a desayunar contemplando y adorando la cara del gran wiston tiene 39 años al principio del libro al igual que otros personajes importantes es fumador y bebedor su ginebra y tabaco son de marca de baja calidad y que es una marca que se llama victory disponible para los miembros de outer party como una parte baja del partido se menciona que tiene una esposa catherine de quien se ha distanciado y wiston también tiene una úlcera varicosa en la parte posterior de la pierna un punto que se menciona repetidamente y aparentemente para exacerbar la sensación de pobreza en la que vive wiston parece tener una naturaleza curiosa intelectual que en última instancia lo pone en la mira del partido tiene afecto e interés por los objetos y la poesía del pasado incluso antes de comenzar un romance con julia desarrolla una relación con el aparentemente inofensivo señor charrington quien le vende un diario y un adorno de coral distintivo también introduce a wiston a la rima en gran parte olvidada orange and lemons lo que le lleva a buscar poesía perdida de manera similar porque parece ser que es algo que le da bastante calma windows es descrito como un londinense en la novela su nombre generalmente proviene de wiston churchill y el apellido común smith también se disparó se inspiró el autor en parte en el personaje de rubashoff de la novela de arthur kosler oscuridad al mediodía especialmente su respuesta y reacción a su interrogatorio y si lo buscamos fuera de las novelas el personaje de smith apareció en radio televisión y cine en diversas adaptaciones digamos que el primer actor en interpretar el papel fue david niven en una adaptación radiofónica en 1949 para el nbc university theater de la nbc luego richard whitman interpretó a smith en una emisión del 26 de abril de 1953 en the united states steel hour en la radio ibc en el episodio del 21 de septiembre de 1953 de estudio one smith fue interpretado por eddie albert y en 1954 la versión de 1984 de bbc one smith fue interpretado por peter casin más tarde vincent price el uno de los más grandes actores digamos del cine de terror interpretó a smith en una adaptación de australian luz radio theater en 1955 y en la película de 1956 smith fue interpretado por edmond o'brien más tarde en una dramatización emitida en 1965 por bbc home service patrick throughton interpretó el papel gary watson interpretó el papel en una adaptación de tres partes de bbc radio 4 en 1967 y john harry interpretó a smith en la adaptación cinematográfica curiosamente de el año 1984 de la novela 1984 christopher eclestone uno de los actores que interpretó el papel de doctor ju en la televisión británica también interpretó el papel en una dramatización de dos partes de la bbc radio 3 en 2013 bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes bien el canal de telefone arte que en el que hablamos de cómo sacarle más partido a nuestro smartphone con aplicaciones con opciones de cómo convertir el móvil en alguna cosa concreta o incluso cómo usar un smartphone un móvil antiguo y darle una segunda vida el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo